Tengo las camisas, una blanca y una negra, me las quiero mucho, en la croniquera, ayer no se la losota, a la tierra queda, fruta y la fronosa, así me decía, tanto hasta en las camisas porque no te les pones, no quieres que yo te dé, dame los pantalones, porque que no te gustaron, no quieres que yo te dé, no se le voy a poner en las camisas, no tienes que yo te dé, no te les pones, es que lo estés. Papá, me las pones, me las vayas, me las quiero, en la cronquera, la frontera pueda la luna, papá, me las voy a poner, en la cronquera, y la rola y los amigos, me las quiero. La frontera pueda la luna, Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.